Otros bloques enormes se llevaban por aguas en grandes cabarras. A medida que la pirámide se hacía más alta, se amontonaban en los lados grandes, cantidades de arena para formar un talud, por el que se subían las piedras hasta alcanzar su posición. Cuando el edificio estaba terminado, se eliminaban las rampas y solo quedaba el gigantesco monumento. Muy bien, Cristian, pero mira, cuando has leído, has dicho aquí el plural, aguas, en vez de agua, aguas. Y luego aquí dice, a medida que la pirámide se hacía más alta, se amontonaban en los lados, o has dicho en los lados grandes y te has parado, no hay un punto, ¿de acuerdo? Ya, ya, te has parado, pero si no hay un punto no nos podemos parar.